¿Qué es la medida de la circulación en las zonas del país que se encuadren en alto riesgo o en alarma epidemiológica? La medida regirá desde este sábado 22 de mayo a las 0 horas hasta el domingo 30 de mayo inclusive. Soy muy consciente, plenamente consciente, de que estas restricciones generan dificultades. Ante esta realidad no queda más remedio que escoger la preservación de la vida. Yo no voy a aceptar que se naturalice esta cantidad de contagios o fallecimientos. Que todos los datos científicos indican que el problema hoy es gravísimo en Argentina. Que estamos en un récord de contagios y fallecimientos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.